Lagunas del Gendarme Lagunas del Gendarme, un lugar espectacular al norte de Neuquén muy cerca de Lagunas Barbarco. Un paraíso para la pesca, colmada de truchas y encontramos en esta laguna los tres tipos de truchas diferentes, arcoiris, marrón y fontinares, increíblemente conviviendo en la misma laguna. Recibe aguas de un río o pequeño arroyo que nutren de oxígeno y alimento a las truchas que allí se encuentran. Por el otro costado de la laguna desemboca hacia las Lagunas Barbarco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Quiero invitarte a que conozcas mi página web. Es www.mauroinc.com Allí vas a encontrar todo lo relacionado a la pesca con mosca y un montón de artículos interesantes a la hora de salir a pescar. También por visitar la página web y por ser suscriptor de mi canal, vas a poder descargar un ebook de pesca con mosca totalmente gratis. Sí, escuchaste bien. Un ebook gratis. Ingresá ahora a www.mauroinc.com